para tener un cabello y una piel hermosa vamos a coger el agua con que lavamos el arroz la dejamos asentar y el poquito que queda abajo ya bien asentado bien blanquito le añadimos una cucharada de aceite de coco mezclamos todo muy bien y esto nos lo vamos a aplicar en todo el rostro cuello y escote y también se puede usar para el cabello y el cabello quedará brillante suave y hermoso por favor comparte el vídeo suscríbete al canal activa la campanita y dame manita arriba y